Y continúa la audiencia de imputación de cargos a 30 integrantes de bandas delincuenciales que se dedicaban al hurto de inmuebles en Cundinamarca. Dentro de los capturados hay 12 integrantes de la policía. Y Daniela Pachón nos cuenta cuáles son los detalles que se conocen sobre cómo operaba esta organización criminal. Alejandra, luego de un año de investigaciones entre la policía de Cundinamarca y la policía de Bogotá, se consiguió material probatorio que permitió la captura de 30 personas dedicadas al hurto de residencias y de bodegas comerciales. Pues en este grupo están 12 policías que lo que hacían, según nos ha dicho el comandante de la policía de Cundinamarca, era facilitar estos hurtos. Omitían información, abandonaban sus funciones y además le facilitaban su ingreso a cada uno de estos inmuebles. Pues bien, estos son los detalles que ha revelado en las últimas horas la policía de Cundinamarca. Los uniformados capturados son un intendente, un subintendente y 10 patrulleros que pertenecían a varias estaciones de Bogotá y de Cundinamarca. Ayer se hicieron efectivas las capturas. A los civiles se les hace unos allanamientos, se encuentran unos elementos como es un inhibidor de señales, un radio Motorola, un revólver 38 largo y una chaqueta de la sijín. Eso es muestra del trabajo fuerte dentro de la institución con el fin de depurar nuestra institución, sacar aquellas manzanas podrías que pueden estar afectando. Tras casi un año de investigaciones, las autoridades encontraron que al parecer los uniformados permitían la fuga de los delincuentes y desviaban la investigación contra esas bandas. Esta banda delinqueó en diferentes partes de Cundinamarca y Bogotá. Empezaron por el sector de Fusagasugá, posteriormente en Girardó y en Soacha y en algunos barrios de Bogotá. La audiencia de imputación de cargos continúa en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Los señalados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. Pero además de esos delitos, las 18 personas capturadas que conforman ese grupo, los civiles, también les podrían imputar los delitos de secuestro y tortura. Desde la sala de redacción, Daniela Pachón Rivera, Noticias Caracol.